Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto y Sasuke se hacían amigos desde niños? Antes de empezar le mando un saludo a Deco Flores, y Demi Alcántara. Bueno sin más empezamos. Capítulo 4. Lo primero que sintió Zabuza al despertar fue dolor, lo cual fue bastante sorprendente, dada su tolerancia a las cosas. Se incorporó lentamente, haciendo un esfuerzo para no agravar la herida de su abdomen. Fracasó, por supuesto, nunca había sido la persona más delicada, especialmente cuando se trataba de su propio cuerpo. Ociosamente, empujó y pinchó su pecho vendado, y fue recompensado con un dolor sordo. Esos malditos niños. Había olvidado, en ese entonces, que incluso un genin podría matarte si bajas la guardia. Fue una de las primeras lecciones que aprendió, allá en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, cuando todo su escuadrón de Mist Honin, había sido aniquilado por algún prodigio de la Aldea de la Hoja. Y, sinceramente, ni siquiera debería haber sido fácil con ellos, uno de ellos había usado el Shadow Clone Hutsu, y convocó a más clones que la mayoría de los Honin. Y, sin embargo, incluso después de ver eso, no había sido capaz de decidirse a golpearlos. Porque le habían recordado a Aku. Aku era una debilidad, su debilidad. Sin embargo, a pesar de todo, Zabuza simplemente no se atrevía a querer deshacerse de él. Pragmáticamente, sabía que el chico lo estaba reteniendo, lo había estado haciendo durante varios años. Habían sido más lentos en la evacuación de la Aldea de la Niebla, perdiendo más gente en su huida, gracias a él. Habían tenido que acampar más a menudo, el joven se agotaba rápidamente, por su culpa. E incluso ahora, Zabuza no podía acabar con un par de objetivos fáciles, objetivos cuyas vidas valían más que su peso en oro, gracias a él. Aparentemente, mantuvo a Aku cerca para nutrir una herramienta útil. Sin embargo, si esa herramienta solo fuera a estorbar, entonces tal vez debería deshacerse de ella. El sonido de una respiración tranquila y rítmica lo sacó de su propia cabeza, y se giró hacia el sonido del ruido, inconscientemente levantando la guardia. No volvería a cometer el error que había cometido ayer. Pero todo lo que encontró cuando miró a su lado fue la forma en reposo de su alumno, Aku. El niño estaba dormido en un pequeño taburete que había colocado al lado de la cama de Zabuza, y estaba desplomado hacia adelante, como si se hubiera quedado dormido sin querer. Abrió los ojos como platos y sintió que lo recorría una oleada de culpa. Aku lo había esperado. Lo había sacado de peligro, lo cargó todo el camino de regreso aquí, vendó y cuidó sus heridas, y luego permaneció despierto todo el tiempo que pudo, con la esperanza de que se despertara. Y había estado pensando si echarlo o no. Sin siquiera pensarlo realmente, Zabuza se acercó y sacudió ligeramente el hombro del chico. Aku se despertó sobresaltado, jadeando levemente. Su alumno lo miró, con los ojos muy abiertos con pánico apenas disimulado, antes de ver su rostro, y suspiró aliviado. Señor Zabuza, está despierto. Sus ojos estaban llenos de bolsas y su rostro se veía un poco demasiado pálido para ser considerado saludable. Aún así, la sonrisa del chico pareció cortar su propio corazón, desgarrándolo antes de que pudiera siquiera decirle una palabra. Había pensado en deshacerse de esa sonrisa, de este chico. Se estiró y colocó su mano sobre la cabeza de Aku, alborotando ligeramente el cabello del niño. Su alumno se tensó, poco acostumbrado a un gesto tan suave. A pesar de sí mismo, el chico se inclinó ligeramente hacia él, incluso cuando Zabuza apartó la mano, dejándola caer de nuevo a su costado. Gracias, Aku. No miró a su alumno mientras hablaba, sino que fijó su mirada en un pequeño punto en el techo, que notó distraídamente que probablemente necesitaría repararse pronto. Sin embargo, mientras miraba a su alumno, Zabuza notó que el niño se sonrojaba intensamente, miraba hacia el suelo e incapaz de mirar a los ojos al asesino. Algo en toda la escena divirtió al hombre y, a pesar de no querer hacerlo, terminó riéndose a carcajadas. Aku lo miró extrañado, un poco confundido, incluso si estaba sonriendo sin saberlo. Mientras se calmaba, volvió a mirar a Aku, luciendo como el cachorrito más confundido del mundo, y apenas logró evitar reírse de nuevo. Dioses, dijo Zabuza, todavía riéndose por lo bajo, antes de alborotar el cabello del niño por última vez. Eres un extraño, mocoso. No lo había creído posible, pero de alguna manera el chico se las arregló para verse aún más confundido ante eso. Un, el chico habló como si no estuviera muy seguro de qué decir, o incluso si realmente sabía lo que le habían dicho. Gracias, Zabuza señor. El niño lo miró con curiosidad y luego comenzó a examinar su cabeza metódicamente. ¿Qué estás haciendo? El ninja pícaro cuestionó con no poca alegría. Comprobando si hay heridas en la cabeza. Aku explicó con calma, su rostro completamente serio. No estás actuando como tú mismo, solo quiero asegurarme de que no me perdí nada. El asesino no pudo evitar su risa esa vez, y mientras el chico continuaba preocupándose más y más, solo empeoró. Cuando finalmente se calmó, fue para ver a su alumno mirándolo con ojos preocupados y desconcertados. Señor, ¿está, está bien? En este punto, ya se había reído y pudo escuchar la cruda preocupación en la voz del niño. Estoy bien, Aku, habló con seriedad, sin ninguna pizca de engaño. No hay necesidad de preocuparse tanto. El chico pareció no estar de acuerdo, pero por lo demás se mantuvo en silencio. En cambio, acercó su taburete a los pies de la cama del asesino y pareció contento de sentarse allí de nuevo mientras Zabuza descansaba. Oh, no. Comenzó, señalando hacia la otra cama en la habitación con su mano izquierda. Ve a dormir. Ve pero señor, estoy bien, no, no lo eres, mocoso. Zabuza lo miró directamente, tratando de hacer que el chico se estremeciera y mirara hacia otro lado, lo que hizo un segundo después. Dime honestamente, ¿cuánto tiempo estuviste despierto esperando que me despertara? El chico sabía que no debía mentirle, pero aparentemente se había dado cuenta de que aún contaba cómo decirle si lo murmuraba en su manga. ¿Qué fue eso? Aku lo miró con aire de culpabilidad, jugueteando con los pulgares. Hube 26 horas, el hombre suspiró. Duerme ahora. El chico parecía listo para protestar, mirándolo con una de las primeras expresiones de indignación que Zabuza pensó haber visto en él. Alguien tiene que vigilar, señor Zabuza. Estaré vigilando, mocoso. Ante eso, su pupilo pareció querer quejarse de nuevo, pero lo interrumpió antes de que pudiera. Y si alguien viene, te despertaré. El niño se desplomó levemente, y como un tiburón que dejó de moverse por mucho tiempo, pareció perder todo el vigor que había tenido hace unos segundos, prácticamente cayendo en la cama detrás de él. Está bien, señor. El chico le dedicó una sonrisa cansada que parecía descuidadamente plasmada en su rostro. Confío en ti. Zabuza se sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago cuando su estudiante se durmió momentos después. Entonces, confío en ti en realidad había pensado en deshacerse de este chico. No había sido un pensamiento serio, no lo había permitido por mucho tiempo, pero ciertamente lo había considerado por un momento. Lo único realmente bueno que había encontrado, y había pensado en tirarlo por, ¿por qué? ¿Energía? ¿Eficiencia? ¿Tinero? En ese momento, mientras se sentaba en su cama, solo con sus pensamientos, recordó cuando había matado a cientos de inocentes en su examen de la academia. Recordó cuando había asesinado a camaradas por pasarse un poco de la raya. Recordó volverse contra su propio Kage y quemar la aldea que una vez había considerado como su patria para escapar. Y aún así, era casi divertido, no creía que alguna vez se hubiera sentido tan disgustado consigo mismo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para sentir lástima por sí mismo, ya que su puerta prácticamente se derrumbó unos minutos después. Zabuza hizo ademán de despertar a su pupilo, pero encontró al chico ya levantado y listo, luciendo exhausto pero preparado. Su atención ni siquiera se apagó al ver quién entró, incluso si él era su jefe en ese momento, ninguno de los dos tenía ninguna inclinación de confianza hacia el hombre. Rato no inspiraba exactamente lealtad. Bueno, parece que te han estado entregando el culo. El hombre más rico de la niebla entró en su pequeña morada, flanqueado por dos guardias armados, a quien Zabuza notó con cierta diversión que parecían apenas calificar como del nivel de Genie. Su diversión murió de una fea muerte un segundo después, cuando Aku hizo ademán de levantarse ante la provocación del hombre, con un gruñido en su rostro. Fue sólo su propia mano en el hombro del chico lo que lo detuvo, y le dio un movimiento brusco con la cabeza. No sería bueno que enojaran al hombre, no con el estado en el que se encontraban. No como si pudiera hacer que los mataran, podría haber enviado a todo su ejército privado tras ellos, y habrían podido escapar. Era más bien que no podían darse el lujo de perder este trabajo por algo tan estúpido como las palabras punzantes. Ya habían fallado una vez, eso era obvio por sus condiciones, junto con la existencia continua del constructor de puentes. Necesitaban estar tranquilos, concentrados, demostrar que podían hacer el trabajo. No significaba que el propio Zabuza no groñía un poco cuando la pequeña mota de un hombre se burló en su dirección, y cuando sus patéticos secuaces hicieron lo mismo. Harías bien en controlar a tu cachorro, Zabuza, se acercó un poco más, peligrosamente cerca de Aku, más que lo suficientemente cerca como para que el chico acabara con la vida del hombre sin más que un capricho, pero todos sabían que él no lo haría no te pago para que fracases, pero no creo que te paguen nada si estás muerto. Quizás el hombre realmente pensó que podía hacer que los mataran si así lo deseaba, y la alegría que trajo ese pensamiento fue lo único que le impidió decapitar al hombre frente a él con su espada. Bueno, eso y su actual ataque de parálisis. Las agujas de Aku habían hecho un gran trabajo al fingir su muerte, pero eso también significaba que sus músculos se paralizaban un poco. Realmente necesitaba descansar antes de poder atacar a la tripulación de Kakashi nuevamente. Pero Gato no podía saber eso, así que se levantó, ignorando el dolor agudo en su abdomen mientras se acurrucaba para sentarse, mirando al hombre a los ojos con una expresión neutral. No te digo cómo manejar a tus hombres, Gato, habló con calma, uniformemente, en una muestra de fuerza tan clara como sintió que podía reunir. No me digas cómo manejar el mío. Tratar con personas como Gato se había convertido en una segunda naturaleza para Zabuza. Llevaba un tiempo en el juego de los mercenarios y no podías hacerlo sin encontrarte con algunos clientes desagradables que buscaban un trabajo aún más desagradable. Esas personas querían hacer alarde de su poder en tu cara, decir sin decir que ellos eran el hombre más grande y tú eras un peón. Pero si querías respeto, tenías que enfrentarte a ellos. Rato había aprendido algunas cosas sobre él en sus primeros encuentros, pero fácilmente la lección más importante que le habían enseñado era que no se podía jugar con Zabuza. Y eso era crucial, porque ahora, incluso cuando estaba en su punto más débil, en una posición fácil para que Gato tal vez vendiera su ubicación a esos ninja hoja, no se atrevía a hacer un movimiento contra él. El hombre sabía que le tenía miedo, pero también sabía, por su reputación, que el asesino hizo el trabajo. Le daría una segunda oportunidad, ambos ya lo sabían. Todo este asunto, las burlas, los hostigamientos, era sólo este hombre patético que intentaba sentirse un poco más grande, sentirse poderoso contra alguien a quien normalmente nunca podría competir. Fue sólo una ceremonia, para que pudiera quedar bien frente a sus hombres. El propio Zabuza se contentó con permitirlo, principalmente porque el hombre pagó bien. Ciertamente hizo que fuera más fácil lidiar con el hombre que prácticamente le escupía en la cara. Sin embargo, Aku estaba luchando un poco. Eso sería porque mis hombres están bien entrenados. Rato sonrió con malicia, acercándose a su pupilo y parándose en toda su altura, que probablemente era menos de un metro. Pero sus hombres detrás de él eran lo único que evitaba que pareciera una broma, e incluso entonces era justo. No son animales que recogí de la calle. Respiraciones profundas, tuvo que recordarse Zabuza. Se irá en un minuto, y tú puedes hacer tu trabajo. Aún así, era mejor acelerar esta pequeña farsa, en lugar de arriesgarse a que su ira o la de áculos afectara. ¿Por qué estás aquí, gato? Mantuvo su voz lo más tranquila que pudo, lo cual fue difícil ya que su mano izquierda continuaba empujando a Aku hacia su cama, evitando que se pusiera de pie y montara una escena. Si te preocupa que dejemos el trabajo, no lo hagas, atacaremos de nuevo en uno o dos días. El hombre pareció pensar lo más que pudo, lo que Zabuza consideró que no era particularmente difícil en absoluto, y concluyó que no le estaba mintiendo. Carraspeó con fuerza, probablemente molesto porque no podía sentirse tan grande y fuerte hoy, y dio un paso atrás hacia la salida. ¿Uno o dos días, correcto? Rato se giró por última vez, con los ojos entrecerrados mientras los miraba a los dos. Lo haremos. El hombre salió, sus guardias lo siguieron unos segundos más tarde, aunque no sin antes dispararles un último pinchazo. No me falléis de nuevo. Tengo recursos más que suficientes para enterraros a los dos. Los hombres de gato cerraron la puerta detrás de ellos, rompiendo un poco el marco. El silencio cayó sobre los dos, y Zabuza se dio cuenta un segundo o dos después de que todavía estaba empujando a su pupilo a la cama, tratando de evitar que arremetiera. Retiró la mano, todavía tambaleándose un poco por cómo había pensado antes sobre el chico. Señor, ¿por qué tenemos que tratar con gente así? La voz de Aku lo sorprendió, y se volvió para ver al chico mirando al suelo, ojos duros por la ira. Lo hacemos porque lo necesitamos, Aku. Dijo Zabuza, recostándose, haciendo que el dolor en su abdomen finalmente se calmara. Si alguna vez vamos a matar al Mizukage, ¿por qué tenemos que hacer eso? Sus ojos se agrandaron mientras miraba a su estudiante. Nunca lo había escuchado gritar así antes, ni nunca había escuchado al chico cuestionar sus decisiones. Yo solo, Aku pareció recobrar el sentido un segundo después, y sus ojos se apagaron de su estado anterior. Lo siento, señor Zabuza, no debería estar pensando en estas cosas. Está bien, Aku, ¿pero qué? Parece que me estoy sintiendo mareado, señor, mis disculpas. Aku se acostó en su cama, alejándose de él, cubriendo su rostro de la vista. El chico nunca había sido desdeñoso antes, nunca había actuado así antes, y honestamente no podía ver por qué lo haría de repente. Aún así, él mismo estaba exhausto, y lidiar con el nuevo estado de ánimo de Aku no estaba ayudando en absoluto. Renunció a lidiar con esto cuando el niño se despertó. Al escuchar que la respiración del chico se volvía más rítmica, se recostó en la cabecera de la cama, sin acostarse, no confiaba en sí mismo para hacer eso con lo cansado que estaba, sino simplemente recostado contra ella. Esperó un rato, jugueteando con esto y aquello. Vigilar a los intrusos nunca fue una gran cosa, a menos, por supuesto, que te atacaran. Era por eso que era importante, pero todavía no lo ayudaba ahora. La única amenaza que pensó que podrían enfrentar había ido y venido. Aún así, mientras se sentaba en silencio, pensando en lo que Aku había dicho y en lo que iba a hacer al respecto, sintió que se cansaba cada vez más. Cuando el niño se despertó, estaba demasiado exhausto para recuperar el arrebato del niño. Dejó que se hiciera cargo de la guardia y se acostó. El único sueño que vino fue irregular. Barra, barra lo siento, Kakashi-sensei parecía, francamente, estupefacto por lo que Naruto acababa de decir. ¿Hiciste qué? Dije que usé mis clones de sombra para entrenar trepando árboles. Naruto parecía extraordinariamente orgulloso de sí mismo, sonriendo alegremente. Sasuke pensó que debería ser más estratégico con mis clones, pensar más en cuándo usarlos y cómo usarlos, así que recordé que cuando los clones mueren, obtengo como, Sasuke cuál es la palabra para, retroalimentación. El chico suspiró. Bien, retroalimentación. De todos modos, recibo retroalimentación cuando mueren y aprendo cosas, Naruto miró a los tres, comprobando que estaban escuchando. Y la mayoría de las veces aprendo lo que se siente, al ser apuñalado con una espada o algo así, todo el equipo 7 hizo una mueca leve. Pero me dio esta idea súper genial. La propia Sakura estaba interesada, después de todo, el chico había estado en el bosque haciendo Dios sabe qué durante tres o cuatro días, tenía curiosidad por saber de qué se trataba todo eso. Hice como, treinta o cuarenta clones de sombras y les pedí a todos que practicaran escalar árboles. Fue muy extraño y me cansé mucho después de hacerlo, dijo Naruto al suelo, pero luego sonrió ampliamente, mirando hacia arriba. Todos ellos con una expresión arrogante. Pero aprendí a trepar a los árboles con mi chakra. Sakura pensó que eso sonaba increíblemente útil y extremadamente poderoso, pero decidió no comentar al respecto. Miró a Sasuke y encontró al chico con la misma expresión levemente interesada que ella tenía. Por otro lado, su sensei parecía estar a punto de sufrir un ataque al corazón. Naruto, Kakashi habló con una fingida sensación de calma, llevándose las manos a la boca en un gesto reverente. Después de que terminaras y desterrarás a todos tus clones de sombra, ¿cómo te sentiste? Naruto miró inquisitivo, rascándose la parte inferior de la barbilla, antes de responder no lo sé. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, me desmayé después, así que realmente no lo recuerdo. Su maestro respiró hondo, exhalando con fuerza. Eso sería porque lo que hiciste debería haberte matado. Kakashi prácticamente gritó, exasperado mientras jadeaba en busca de aire. Sakura sintió algo de eso ella misma, al escuchar que su amigo probablemente debería haber muerto, todo por un pequeño experimento. ¿Cómo demonios conseguiste el Shadow Clone Jutsu de todos modos? Está encerrado en el pergamino de los sellos. Los dos chicos frente a ella tosieron, sus ojos tratando desesperadamente de encontrar algo en la habitación que no fuera su sensei. El hombre simplemente suspiró. Está bien, voy a fingir que no hice esa pregunta y pasaré al tema en cuestión. Naruto y Sasuke enviaron al hombre a sentimientos de agradecimiento, sonrojándose profusamente. Hoy comenzaremos oficialmente nuestra misión continua de proteger a Tazuna en el puente. Eso captó la atención de Sakura, y también la de los otros dos chicos. Se volvieron hacia su maestro, con los ojos endurecidos al pensar en lo que podrían enfrentar. Haremos esto en un horario rotativo, Kakashi se volvió hacia ella primero. Sakura, estarás viendo el puente conmigo hoy, entonces, se volvió hacia la rubia residente. Naruto estará conmigo al día siguiente, terminando con Sasuke. Luego repetiremos este programa, todos los días, hasta que se complete el puente y se finalice el comercio entre Weiz y Leaz, o hasta que los ninjas amenacen este país. Se enfrenta. Miró a cada uno de ellos a los ojos y luego, pareciendo confiado en lo que vio allí, caminó hacia la puerta, Sakura solo unos metros detrás de él. Bien, el hombre salió. Hagámoslo. Barra, barra custodiar un puente era, en opinión de Naruto, lo más aburrido del mundo. Quiero decir, había hecho algunas misiones de rango de que eran más aburridas, como pasear perros y atrapar gatos, pero en el peor de los casos duraban unas pocas horas. Había estado observando este puente durante ocho horas y, según Kakashi, pasarían otras tres o cuatro antes de que los trabajadores se fueran a casa. Quizás así es el infierno. Pensó Naruto, acariciando suavemente su barbilla, con los ojos entrecerrados por la contemplación. Tenía que admitir que, cuando la niebla comenzó a caer y Kakashi lo agarró del hombro, diciéndole que estuviera listo para pelear, Kashi se alegró. Og, estaba muy contento. Pelear era mucho más divertido que esperar. Kakashi lo había llenado a él y al resto del equipo 7 hace unos días. En el caso más probable, Zabuza estaba vivo y el ninja buscador que habían encontrado lo estaba ayudando. Si los dos venían después del puente, Naruto enviaría un clon de sombra para alertar a los dos que aún estaban en tsunami para enviar a una persona como respaldo. Hizo exactamente eso, haciendo la señal del clon de la sombra e invocando una segunda copia de sí mismo. El otro E la sintió y salió corriendo del puente, abriéndose camino hacia las sinuosas calles de la ola. Cuando se dio la vuelta, listo para enfrentar el combate, fue para ver a su maestro ya exponiendo su Sharingan. No quería que su sensei se pusiera en riesgo con eso, pero también sabía que, hasta que Kakashi lo sacó, había luchado contra el hombre al que ahora se enfrentaban. Naruto se preparó para la batalla a su manera, convocó a 10 clones de sombra a su lado, y 3 de ellos corrieron directamente hacia la niebla que se aproximaba. Oh, está bien, así es como se siente morir con mil agujas en la cara, pensó Naruto, haciendo una mueca. Bueno saber. Ah, y la muerte a través de una espada gigante de nuevo, increíble. Sí, son ellos. Naruto habló con tristeza, sosteniendo su cuna y frente a él, preparado para desviar cualquier proyectil que pudiera arrojarle. Eso fue un pensamiento inteligente, Naruto. Kakashi habló, mirándolo con una expresión extrañamente orgullosa, como si el hombre no hubiera pensado que pensaría en eso. Sí, un, gracias. El rubio habló torpemente, mirando hacia atrás a la niebla, rodando con un pequeño rubor en su rostro. Se sentía bien ser inteligente, pensar en cosas que nadie más hizo y que alguien te lo señalara. Cada vez que lograba hacerle un truco a Sasuke en uno de sus combates que hacía que el otro chico se tambaleara, siempre se sentía tan feliz después. Incluso cuando perdía, se sentía bien acercarse más y más. Todavía se sentía frustrante como el infierno perder, pero se había acostumbrado a eso, honestamente. Los gemidos y gritos al respecto eran puramente con fines estéticos. Una pequeña aguja, casi indistinguible de la niebla de la que emergió, silbó hacia él y se dio cuenta con terror de que no sería capaz de bloquearla a tiempo. Kakashi lo apartó con el dorso de su guante, sin apartar los ojos de la niebla que lo invadía. Concéntrate, Naruto. Ese sí, lo haré, Sensei. Sus oponentes finalmente se mostraron un segundo después. Zabuza se veía exactamente igual, aunque sus ojos tenían una cierta expresión que no había estado allí la última vez, y Naruto honestamente no estaba seguro de qué hacer con eso. No le resultaba desconocido, lo había visto varias veces en Sasuke antes. Era la duda fuera lo que fuera, sin embargo, Naruto no lo sabía. No podía decir si eso sería bueno o malo para ellos. De repente, el hombre podría estar durando si debería matarlos o no esta vez, en lugar de bailar alrededor de ellos durante 20 minutos. Si ese era el caso, entonces esperaba que el hombre frente a ellos resolviera sus problemas de manera oportuna. Kakashi. Zabuza habló en voz alta y con confianza, casi gruñendo el nombre cuando agarró su espada y la derribó sobre el puente debajo de ellos, rompiéndolo a sus pies. Entonces, ofreceré una última vez, entregaré a ese hombre, y todos podréis salir de aquí con vida. Su maestro soltó una pequeña risita, sacó un pequeño pergamino de su chaleco y lo sacó, sus ojos se endurecieron mientras tomaba una postura lista para la batalla. Me temo que eso no será posible. El asesino frente a ellos simplemente asintió, ya que había aceptado este resultado antes de que llegara. Se subió la espada al hombro, le dio una orden rápida al tipo de la máscara y cargó contra ellos. Un segundo después, el hombre enmascarado estaba sobre él, y Naruto tuvo que desviar el ataque inicial del tipo con su kunai, dejando que el impulso del golpe lo empujara hacia atrás. Giró hasta detenerse aproximadamente un metro hacia atrás, mirando al hombre frente a él. Bien, Sasuke dice que el primer paso es analizar a mi oponente. Un senbon lamió un lado de su cara, cortando una pequeña incisión en su mejilla. Palideció levemente, logrando esquivar el segundo por instinto, antes de recibir un tercero directamente en su hombro. Comparado con un shuriken, que había recibido algunos en el pecho con Sasuke, no era nada para mencionar, pero eso era como decir que un honin no era nada frente a un kage. Técnicamente cierto, pero perdiendo el punto, dolía como el infierno. Aún así, no gritó ni lloró, simplemente siseó de dolor. Ahora que estaba completamente concentrado en la pelea, pudo esquivar las siguientes agujas con facilidad, e incluso unir el kunai del hombre con uno propio, derribando a ambos en el aire. Sin embargo, habría sido generoso llamarlo un punto muerto. Había estado perdiendo terreno durante toda la pelea hasta el momento, y si las palabras de Sasuke eran ciertas, lo cual solía ser, entonces las primeras impresiones en una pelea generalmente eran correctas, a menos que la otra parte tuviera algo para sacudirlo. Sin embargo, Naruto tenía algo para sacudir las cosas. Sacó sus manos, formando su signo característico de clonación de sombras, y sonrió cuando unas 20 copias de sí mismo surgieron a su lado. Cargaron contra el hombre enmascarado frente a él con un abandono temerario, kuna y listo. Su plan encontró problemas casi de inmediato. Al final resultó que, los clones que desaparecían al ser golpeados, eran bastante susceptibles a las agujas, que, aunque no causaban mucho daño, eran muy buenos para causar una pequeña cantidad de dolor. El hombre enmascarado frente a él lanzó un solo senbon para cada uno de sus clones que cargaban, matándolos a todos y apenas sudando. Eso, normalmente, habría sido un problema, y uno grande. Pero Naruto no pudo evitar la sonrisa de alivio que floreció en su rostro, y el hombre frente a él debió haberlo visto, porque vaciló. El hombre no lo notó, y realmente, no se le podía culpar por eso. Tampoco podía ser culpado por el kunai que ahora sobresalía de su espalda. Sasuke aterrizó junto a él con una voltereta, sonriéndole. Te tomo bastante tiempo. Naruto habló con una sonrisa. Oye, tú eres el que tardó tanto, ese clon apenas lo intentaba. Sasuke trató de sonar enojado, pero parecía incapaz de manejarlo, en vez de eso, se concentró en el oponente frente a ellos, ahora herido. El enmascarado se rió. Lo cual, al menos para Naruto, significaba que algo estaba a punto de empeorar considerablemente su situación. Llegó en forma de varios espejos de hielo de un metro de altura, que comenzaron a formarse alrededor de ellos en forma de cúpula. Sasuke intentó atacar al hombre frente a ellos y evitar que se formaran, pero se zambulló hacia atrás, literalmente hundiéndose en la superficie reflectante. Técnica secreta. Cristales de hielo de espejo demoníaco. El reflejo del hombre caminó hacia adelante, aunque nunca salió del espejo frente a él. Naruto tuvo la vaga sensación de que había escuchado la voz antes, pero la descartó. No sería bueno insistir en pensamientos sin sentido durante una batalla. No cuando su enemigo les estaba arrojándose en bon, todo desde una seguridad casi completa. Me gustaría retratarme de mi declaración anterior, pensó Naruto, aullando de dolor cuando cien o más agujas se clavaron en su carne. Estos duelen mucho más que un shuriken. Está apuntando a los puntos de presión, Naruto. Sasuke shiseó entre dientes, él mismo cargando varias agujas. Sin embargo, parecía ser mejor golpeando las agujas del cielo, porque el piso frente al niño estaba lleno de cosas. Cúbrase la cara con los brazos, pero si puede, desvíelos. Quería hacer algún comentario sobre eso, pero honestamente no podía encontrar la energía. Resultó que sentir dolor en todo el cuerpo, un dolor extremo y persistente, como que mataba la capacidad de hacer bromas. Estilo fuego jutsu bola de fuego. Las llamas de Sasuke iluminaron la niebla que los rodeaba, brillando intensamente mientras ardía contra la serie de espejos frente a ellos. Desafortunadamente, mientras se sentaba y lo canalizaba, varios senbon se incrustaron en su espalda. El chico tropezó levemente, pero no cejó en su ataque, y siguió disparando contra las capas de hielo que bloqueaban su escape. Cuando las llamas se desvanecieron, no había ni una sola muesca en el hielo. ¡Kuke! Naruto exhaló, la incredulidad, el pánico y la desesperanza llenaron su voz. ¿Qué diablos hacemos, Sasuke? ¡Cálmate! Sasuke gritó, mirándolo y haciendo una mueca por el movimiento, mientras varios de los kunai en su espalda salieron. Naruto lo atrapó mientras se tambaleaba levemente, mirando a su alrededor en busca del compañero de Zabuza. Tenemos que pensar, su mejor amigo lo miró, analizando la situación. ¿Puedes usar tus clones de sombra y sacar algunos de ellos de esto, tratar de romperlo desde el exterior? Ya lo intenté, las agujas se deshacen de ellos al instante. Como si fuera una señal, otra ronda de senbon cayó sobre ellos, y Naruto protegió a su amigo de ellos, incluso cuando unos cientos de cosas le impactaron en la espalda. Era su turno de casi caer, y ser sostenido por su amigo, quien se había recuperado lo suficiente como para pararse sólidamente. Estas cosas no hacen mucho daño, pero nos desgastan. El chico miró a su alrededor, buscando algo que lo sacara de su apuro. Y yo, Naruto, ¿tienes alguna idea? N no. Estaba entrando en pánico ahora, lo sabía. Era difícil no hacerlo, la verdad. Engendró tantos clones de sombra como sintió que podía reunir e hizo que todos y cada uno de ellos cargaran hacia las paredes heladas, tratando de golpearlos. Cada uno de ellos fue cortado. Otra ronda de senbon, más heridas en su cuerpo. Ya no estaba del todo allí. Podía decirlo, porque honestamente estaba considerando solo gritar y caer como una pelota en el suelo. Realmente, ¿qué daño haría eso? Ninguno, ¿verdad? Tal vez era mejor rendirse. Un segundo después, algo grande pasó zumbando junto a ellos, y Naruto sintió el primer dolor extremo de la pelea hasta el momento. Gritó en voz alta cuando algo le arrancó un trozo del hombro. ¿Qué demonios fue eso? Naruto gritó, mirando a su alrededor en busca de lo que acababa de golpearlos. Ese chico. Sasuke gritó, sus ojos moviéndose a una milla por minuto mientras escaneaba su entorno, buscando desesperadamente al hombre enmascarado con el que estaban peleando. Sin embargo, su respuesta llegó un segundo después, cuando Naruto distinguió vagamente una forma borrosa similar a la humana más allá de su amigo, y gritó el nombre del niño mientras la sangre se acumulaba en su hombro. Un kunai estaba incrustado en él. Yo, Sasuke tosío, mirando a su alrededor, antes de que, para inmensa sorpresa de Naruto, sonriera. Pude verlo. ¿Qué? Podría seguirlo, con mis ojos. Su amigo estaba jadeando, pero no se podía negar la oleada de esperanza que ambos sentían. Si pudieran rastrear al hombre enmascarado, entonces tal vez podrían comenzar a luchar contra él. Tengo un plan, Naruto, pero no es muy bueno. Tomaré cualquier cosa en este momento. Voy a golpearlo con un kunai en el momento exacto en que emeja. Naruto sintió que ese era, quizás, un plan bastante terrible, pero no se atrevió a decirlo. Está bien, ¿qué necesitas que haga? Busca cualquier patrón. Sasuke habló, la voz se volvió calculadora, los ojos escaneando cualquier cosa y todo. ¿Con qué frecuencia carga contra nosotros? ¿Cuántos espejos cruza antes de atacarnos? ¿Puede moverse libremente entre los espejos sin penalización? ¿Siempre se mueve a la misma velocidad? ¿Cosas así, solo pequeñas cosas? Es pequeño pero, lo tengo. Naruto habló, asintiendo al chico frente a él. Usted puede contar conmigo. Sasuke le dio una pequeña sonrisa, luego colocó su espalda contra la de Naruto, de modo que los dos miraran a lados opuestos de la pared helada. Él está viniendo. Sasuke gritó, y esa fue la única advertencia que recibió Naruto antes de que un dolor agudo impactara la parte posterior de su hombro izquierdo, a solo unas pocas pulgadas de su cuello. Analizar. Pensar. Le tomó dos segundos para, el hombre enmascarado cargó, y Naruto apenas logró desviar el kunai en su mano, pero no pudo evitar que el hombre se alejara, de regreso a un espejo frente a ellos. Esperar, eso podría ser algo. Creo que tengo algo. En realidad. Sí, trata de no sonar tan sorprendido. Naruto gritó, pero no pudo evitar que la esperanza resurgiera. Tengo que estar seguro, primero, sin embargo, dame una carrera más. Te tengo. Cuando el hombre se acercó para dar otro golpe, Naruto anticipó los movimientos del hombre. Fue recompensado con un jadeo agudo, mientras dibujaba una línea débil en el brazo del hombre enmascarado. No era un corte particularmente grande, tal vez un poco más profundo de lo que se obtendría con una hoja de papel. Para él, en ese momento, bien podría haber sido el golpe mortal. Lo tengo. Solo puede atacar en línea recta, y solo desde su lado derecho. Esquiva hacia la izquierda y luego corta, lo golpearás siempre. Eso fue increíble, Naruto, era un sonido tan pequeño, de verdad. Era un silbido, que comenzó pequeño, pero en un instante pareció borrar todo el sonido del mundo. El hombre venía de nuevo. Naruto podía verlo. Sasuke se había vuelto hacia él, los ojos llenos de alegría, alegría, esperanza, orgullo y un millón de otras pequeñas cosas. Había apartado la mirada de su oponente, solo por un segundo, y ahora iba a apagar. No podía decir hacia dónde apuntaba el kunai, pero tampoco tenía tiempo para averiguarlo. Naruto sabía que no podía haber dudas, ningún momento intermedio si iba a salvar a su amigo. Sin pensarlo realmente, se movió. La sangre goteaba por su barbilla. El kunai en las manos de sus oponentes se sacudió, aunque el arma no se movió. Se sacudió, claro, pero estaba demasiado adentro para soltarse tan fácilmente. Demasiado profundo en su propio pecho izquierdo. Cortando el corazón de Naruto. Sasuke. Gritó con toda la energía que aún le quedaba, hasta la última fibra de su ser, mientras agarraba la mano del hombre enmascarado, manteniéndolo en su lugar, incluso mientras luchaba por liberarse. Naruto sintió que, normalmente, el hombre habría podido alejarse con facilidad. Parecía mucho más fuerte que él. Quizás era irónico que ahora, de entre todos los tiempos, se sintiera realmente fuerte. Ahora. Su mejor amigo no perdió la oportunidad, sacó un kunai de su hombro y lo apuñaló directamente en el pecho del hombre enmascarado. Su oponente gritó, logrando finalmente liberarse del agarre de Naruto mientras se alejaba, sin darse cuenta llevándose a Naruto con él. Sintió que su cuerpo caía hacia adelante, incapaz de sostenerse. Los brazos de Sasuke lo atraparon. Se sentían tan cálidos contra él, y Naruto sintió que se inclinaba hacia el chico sin querer. N-Naruto. Miró a su amigo, preguntándose qué quería. Una gota caliente y salada impactó su mejilla un segundo después, rodando por su rostro. Sasuke estaba llorando abiertamente, su rostro era un completo desastre de sangre y lágrimas. El chico le parecía tan extraño. Nunca lo había visto en un estado tan terrible. Ociosamente, sacó un senbon de su hombro, sólo para ver qué pasaría. Ni siquiera lo sintió. Pensó que recordaba vagamente a Iruka-sensei, diciéndoles que eso era una mala señal. Vaya. Naruto se dio cuenta, con los ojos vidriosos mientras miraba directamente al cielo. Voy a morir. Naruto, vamos hombre. Sasuke estaba llorando, tratando de levantarlo, pero el chico estaba demasiado débil por la pelea. Tienes que, tienes que levantarte. Él mismo se sentía débil. Trató de seguir las órdenes de su amigo, trató de mover un músculo, pero descubrió que su propio cuerpo no respondía. Era tan extraño sentir que no pertenecías a tu propio cuerpo, como si ni siquiera estuvieras realmente en él. Un millón y medio de pensamientos cruzaron por su mente. Vio su vida en el pueblo, los niños con los que solía jugar, sus padres llevándoselos. El distrito comercial, siendo reprendido, intimidado, golpeado, gritando sobre convertirse en el okage, un zorro y conocer a Sasuke. Vio a Sakura, Ino e Iruka. Vio bromas tontas e incluso niños más tontos, sólo tratando de divertirse tanto como podían. Se miró a sí mismo, riendo y jugando con Sasuke mientras terminaba de pintar el bigote en el monumento al cuarto okage. ¿Qué, qué hay de convertirte en okage, eh? Las lágrimas de Sasuke caían sobre su rostro, resbalando por su propia barbilla. Tienes que levantarte si quieres ser okage, Naruto, así que vamos. Maldición, pensó Naruto, sonriendo amargamente, me siento como un idiota. Nunca llegaría a nada en su vida. Lo había sabido desde el principio, desde que todo empezó. Todos en el pueblo entero le habían dicho eso, una y otra vez. Tal vez, en algún momento, había llegado a creerles. Y yo, yo nunca iba a ser okage. Si era posible que la cara de Sasuke se pusiera más sorprendida, más devastada, de lo que lo hizo. Los ojos del chico se agrandaron y sus cejas se levantaron aún más. Se sentía mal, quería retratarse de las palabras que había dicho. Dioses, quiero hacer tantas cosas de manera diferente. ¿Hola Sasuke? Notó ociosamente que su voz era más débil de lo que había querido que fuera, saliendo apenas como un susurro. ¿Puedes prometerme, algo? Cualquier cosa. Sonrió y el peso sobre sus hombros pareció desaparecer. Notó, con cierta apariencia de sorpresa, que la herida en su pecho no dolía tanto, pero lo atribuiría a que sus nervios se estaban apagando. Yo yo quiero que tú, hagas tu sueño realidad. Agarró la mano del niño entre las suyas, vagamente sorprendido de lo débil que se sentía su propio agarre en comparación con sus amigos. Hazte, más fuerte que tu hermano, golpéalo. Pepero, tu sueño, cero kage. Su visión se estaba llenando de negro. Sasuke residía en un pequeño retracto, justo en el centro de todo. Naruto notó con cierta curiosidad ociosa que los ojos del niño eran de un rojo brillante, con tres pequeños puntos negros girando dentro de ellos. Su sharingan coincidía perfectamente con el de Kakashi. N no puedo hacer eso, ahora. Sintió que todo el dolor se desvanecía, sintió que su visión se oscurecía. Él estaba muriendo. Tal vez podrías, y con un último respiro, Naruto Uzumaki murió de frío. Barra, barra oye, despierta. Oh, comentó Naruto, mientras jadeaba y se sentaba, encontrando fuerza en sus brazos y piernas más que capaces de mantenerlo erguido, tal vez no. De pie en, unas pocas pulgadas de agua. Donde diablos, mira hacia aquí, idiota, no tienes mucho tiempo. Hizo lo que se le pidió y encontró, Naruto gritó, y bastante fuerte. Un zorro gigante de color marrón rojizo yacía detrás de barras de acero oxidadas gigantes. La bestia tenía ojos rojos y rasgados que parecían brillar en la oscuridad de la habitación, y nueve colas que fluían detrás de él como un río. Todo parecía demasiado grande para ser creado de manera concebible y, sin embargo, Naruto podía sentir que no estaba soñando. Honestamente, no estaba seguro de cómo lo sabía, habría tenido mucho más sentido si esto fuera un sueño, algún tipo de alucinación cercana a la muerte. Pero no fue así. Algo en su estómago, el remolino negro que había visto solo unas pocas veces en su vida, le dijo que no lo era. Gritó de nuevo, solo por si acaso. Callarse la boca. Hizo lo que se le ordenó, sintiendo que podía ser perdonado por escuchar a un demonio zorro gigante de nueve colas. Espera un segundo, eres el zorro de mis pesadillas. ¿En serio? En eso te enfocas. El zorro en realidad sacudió la cabeza, lo que parecía una cosa extrañamente humana, antes de volver a mirarlo. Uh, no importa. Escucha, muchacho, el zorro colocó su cabeza en el suelo de la habitación, creando una pequeña ola de agua que se elevó a la mitad de las rodillas de Naruto. Te estás muriendo. Un, ¿qué se suponía que debía decirle a eso? Lo sé. Te salvaré. Cuatro palabras, cuatro palabras muy simples y, sin embargo, traían consigo un extraño poder. Con ellos, Naruto sintió que la esperanza florecía en su pecho, y algo del dolor persistente que sentía pareció desaparecer. ¿Por qué harías eso? Porque tú y yo, chico, estamos conectados. Tú vas, yo voy. El zorro señaló a cada uno de ellos, su sonrisa se volvió siniestra. Bueno, me reformaría después de un tiempo, pero honestamente, eso suena como una insignificancia. Entonces, te estoy cortando un buen trato, puedes vivir. Eso sonaba como un buen trato. El consejo de Sasuke volvió a él, que si un trato parecía bueno, a menudo era porque lo era. ¿Tú qué sacas de esto? El zorro se rió de verdad. Pareces pensar que tienes una opción en el asunto. Naruto sintió poder, cantidades abrumadoras de él, atravesándolo, cuando el agua debajo de él se volvió de un color naranja tenue, y la superficie comenzó a burbujear siniestramente. Afortunadamente para mí, estás lo suficientemente cerca de la muerte como para que el deseo natural de vivir de tu cuerpo anule cualquier voluntad que pudieras haber tenido. Puedo verter tanto chakra como tu cuerpo necesite para vivir antes de que deje de tomarlo. Así que... Entonces, remarcó el zorro siniestramente, sacando su garra de la jaula y deteniéndola justo delante de la frente de Naruto. De cerca, la garra de la bestia era enorme, tal vez del mismo tamaño que él. Tengo que, digamos, acelerar un poco mi plan. Oh bien, pensó Naruto, sintiendo que el miedo lo atravesaba, estaba preocupado de que me ayudaras a ser amable. Entonces, vuelve a salir, chico. El zorro se giró por última vez y se acostó en su jaula, su enorme ojo rojo pareció atravesar el alma de Naruto mientras se cerraba lentamente. Oh Y. Ten cuidado ahí fuera. Barra, barra Sasuke seguía perdiendo, y el pensamiento lo llenó de un odio virulento. Sus ojos estaban llorosos con horribles y sucias lágrimas. A pesar de que su visión parecía mejorar cada vez más con cada segundo que pasaba, también sintió que sus ojos se nublaban. No podía concentrarse, no con lo que había sucedido. Naruto estaba muerto, y era su culpa. Había perdido la concentración, miró hacia el chico con orgullo. Había visto como la mirada en el rostro del chico pasaba de feliz a sorprendido y decidido. Había estado completamente seguro de sí mismo. Acababa de tirar su vida por la borda, en un abrir y cerrar de ojos, ¿y para qué? Para él. Solo quería gritar, quería matar todo en su camino ahora mismo. Observó en cámara lenta como el hombre salía del espejo, acariciando su abdomen donde el mismo Sasuke lo había apuñalado, y le lanzaba unos cuantos senbon. Él los desvió, fácilmente, sin esfuerzo. Sus ojos eran demasiado buenos. Ni siquiera se demoraron en las agujas, pareciendo casi apuntarlas para que su mano las siguiera. Se sentía como si hubieran sido bloqueados. El niño mismo, sin embargo, era un poco más ágil. Incluso cuando Sasuke siguió el consejo de Naruto, esquivando hacia la izquierda y cortando la máscara en su rostro, marcando una línea profunda, se encontró incapaz de ir más allá cuando una pequeña daga helada casi le cortó el brazo. Lo esquivó en el último segundo, sintiendo que la rabia lo llenaba. Sintió que sus ojos se agrandaban de nuevo, veía aún más lento. Sentía que podía ver cada trozo de hielo individual que caía de los espejos a su alrededor. Tuvo casi una eternidad antes de que el chico atacara de nuevo, aunque fuera solo cuatro segundos después. Notó que había exactamente 476 embón en el suelo y 53 todavía en su cuerpo. Notó el movimiento del cuerpo de Naruto. Notó el movimiento del cuerpo de Naruto. Notó el movimiento del cuerpo de Naruto. Fue sutil, realmente, solo un pequeño temblor en la mano derecha del chico, pero aún así era movimiento. Movimiento que era imposible. Debería haber sido imposible. A menos que Naruto estuviera vivo, por supuesto. La alegría y la esperanza surgieron a través de él. Si pudiera vencer al ninja frente a él, pudiera derrotarlo y llegar a Kakashi, entonces tal vez aún podría salvar su... un sonido rugiente, un ruido que Sasuke no pensó que pudiera haber sido creado por algo humano, pareció desgarrar el aire. El asaltante enmascarado, que había estado a punto de atacarlo una vez más, se detuvo en seco. No, no se había detenido. Había sido lanzado hacia atrás por la fuerza del propio rugido. Había tenido sustancia, empujando la misma niebla a su alrededor. Lo había empujado hacia atrás unos centímetros, incluso con su postura. Naruto se levantó. Sasuke casi lloró de nuevo, corriendo hacia su amigo, olvidándose por completo de la batalla que tenían por delante. Y luego Naruto cayó a cuatro patas, su boca curvándose en un grumido. La cosa lo miró, tenía los ojos rojos de odio, hendiduras antinaturales corriendo por el medio, el chakra a su alrededor y burbujeaba en la superficie en una capa naranja que parecía rodear todo el cuerpo de Naruto, fusionándose en una sola cola naranja que fluía detrás. A él. Su mirada lo atravesó, clavando la mirada en su mismo núcleo. Sasuke no vio reconocimiento en sus ojos. En Naruto. La criatura cargó. Un corte en el brazo izquierdo de Zabuza había reducido drásticamente sus funciones hace un tiempo, y estaba bastante seguro de que su brazo derecho tampoco tenía tanto tiempo. Apenas esquivó uno de los dientes del sabueso ninja, tratando de contraatacar y desterrarlo, pero fue interceptado por otro, casi arrancándole el brazo cuando lo mordió. Lo arrancó con todas sus fuerzas, retrocediendo varias veces mientras creaba distancia entre él y los perros. Estaba perdiendo, y bastante mal. Había subestimado al hombre frente a él, el héroe del Sharingan era mucho más fuerte de lo que el asesino había pensado que sería. Y escuché a Aku gritar antes. Había estado tratando de separarse de esta pelea para ayudar a su alumno durante unos minutos, pero Kakashi no era más que persistente. No ayudó a Zabuza que las invocaciones del hombre fueran despiadadas, manteniéndolo fácilmente a su máxima velocidad y pudiendo rastrearlo por su olor cuando desaparecía en la niebla. Por lo que había visto, ni siquiera podía matarlos. Desaparecieron en bocanadas de humo después de que él los golpeó, y después de desterrar a algunos de ellos, Kakashi simplemente los convocó de nuevo. Estaba a punto de agotar su última contingencia cuando escuchó el rugido. Nunca había experimentado nada parecido, un sonido penetrante y quejumbroso que parecía hendir el aire. Hizo retroceder a los perros de Kakashi varios pies, e incluso aturdió brevemente a ambos Honi. Cuando Zabuza miró hacia la posición de su estudiante, fue para ver que la niebla se había despejado del área. Bueno, eso no es bueno. Podía ver claramente el Keko y Genkai de su alumno, lo que significaba que, afortunadamente, Aku todavía estaba vivo. Obviamente no habían podido probarlo, pero ambos habían teorizado que el hielo se derretiría si mataran a Aku. Desafortunadamente, parecía que el rugido había venido del punto muerto en medio de los espejos. Un chakra naranja, que parecía irradiar maldad a su alrededor, llenó el aire, casi asfixiando a Zabuza incluso desde tan lejos. Temía pensar en lo que tanto poder debía estar haciéndole a su propio alumno, así que, resignado al hecho de que estaba a punto de obtener mucho más de lo que esperaba hoy, corrió hacia atrás en la furiosa tormenta. Barra, Barra Aku sufría de muchas formas, una de las cuales era la herida de arma blanca directamente debajo del esternón. Tampoco ayudaba que hubiera matado a una de las únicas personas que había pensado que era agradable en todo el mundo. No había conocido a Naruto por mucho tiempo y, de hecho, su interacción no había sido particularmente larga, habían hablado de filosofía mientras Aku recolectaba hierbas para la recuperación de Zabuza. Él mismo había dicho que vivía para su amo, independientemente de las intenciones del hombre, siempre lucharía por él y lo serviría. Naruto en realidad había reflejado su propia filosofía. El chico había dicho que sin importar que, al final del día, lo único que realmente le importaba eran sus amigos. Bueno, había sido eso, y convertirse en el Okage, que Aku imaginó que probablemente era el equivalente de Leafa y Mizukage. Era un gran sueño, pero pensó que encajaba bastante bien con el chico. Y luego mostró cuán comprometido estaba con sus amigos, tomando el kunai destinado al chico de cabello negro con su propio cuerpo. No había estado a punto de matar a ninguno de ellos, simplemente incapacitarlos hasta que su maestro pudiera acabar con el líder y asesinar al constructor del puente. Al mismo tiempo, podía entender cómo el chico rubio no había podido leer el ataque, asumiendo así que era un golpe fatal. Él mismo casi había llorado al ver al chico que acababa de conocer morir en los brazos de su amigo. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Zabuz había sido claro acerca de las emociones de uno, nunca deberían mostrarse en el campo de batalla, por lo que estaba decidido a terminar el trabajo, noquear al otro chico a pesar de sus sentimientos y ayudar a su amo. Y entonces Naruto se había levantado. Había sido increíblemente repentino, aturdiendo a Aku hasta el punto en que casi lo mata el chico con el que estaba peleando, teniendo que formar una daga helada en su mano izquierda para desviar el kunai que empuñaba el chico. Y entonces Naruto había rugido. Era mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Lo había golpeado con suficiente fuerza para detener su asalto, obligándolo a regresar a sus propios espejos. El chico debajo de él, el de cabello negro y ojos rojos brillantes, había corrido hacia su amigo, luciendo listo para abrazar al chico. Y casi lo matan por eso, apenas logrando esquivar a la bestia que cargaba y se precipitó a su lado, estrellándose contra uno de los espejos de Aku cuando no pudo detener su propio impulso. Sus ojos se abrieron cuando el hielo se rompió al instante. Barra, barra Sasuke realmente no sabía que sentir. Por un lado, Naruto parecía estar completamente recuperado, corriendo por la arena y destruyendo por completo el jutsu oculto de sus oponentes. Eso fue sin duda una mejora con respecto a cuando habían estado atrapados dentro de un verdadero infierno de Senbon. Por otro lado, Sasuke estaba bastante seguro de que el chico estaba tratando de matarlo. Estaba bastante claro que algo andaba mal con su amigo, pero no tenía ni idea de cómo abordar la situación. ¿Qué está pasando? Sasuke se dio la vuelta, sorprendido por la repentina intrusión en su espacio mental, para encontrar al chico enmascarado con el que habían estado peleando asomando la cabeza por uno de sus espejos. No podía ver su expresión, pero pensó que el chico estaba tan sorprendido como él. Ni idea. ¿Y por qué diablos me preguntas? ¿No deberías estar tratando de matarme? Sin ofenderte, pero creo que esa cosa te va a matar mucho más rápido que yo. Sasuke se quejó en voz baja para sí mismo, pero no pudo encontrar una refutación. ¿Si lo? El chico vaciló. Yo, Aku. Ah, pensó Sasuke, eso va de mal en peor. Zabuza Momochii, el demonio de la niebla, cargó hacia adelante, balanceando su espada en un arco simplista hacia Naruto. Su amigo, si aún estaba allí, no se molestó en esquivarlo. El borde no atravesó la piel del niño, sino que simplemente hizo retroceder a la criatura unos metros, aterrizando a cuatro patas con un gronido sibilante. ¿Qué diablos pasa con este chico? El asesino habló, mirando a Sasuke como si tuviera una respuesta mágica. ¿Parezco como si supiera lo que está pasando? Sasuke pensó enojado, apretando los puños sobre sus armas, que ni siquiera había bajado de los dos frente a él. Mi mejor amigo se convirtió en una especie de monstruo. ¿De verdad esperas que yo, Sasuke? Esta vez, fue su respaldo, ya que cuatro o cinco sabuesos ninja se abalanzaron sobre la escena, formando una unidad protectora a su alrededor. Su sensei ocupó el espacio a su lado un segundo después, con ojos duros mientras miraba de sus agresores a Naruto. Mierda, Sasuke, ¿qué le pasó a Naruto? Su maestro sonaba más serio de lo que lo había escuchado antes, mirándolo con su Sharingan ardiendo. El tipo enmascarado estuvo a punto de matarme, notó que el niño, cuyo nombre Zabuza había dicho que era Aku, se estremeció levemente ante la acusación. Pero Naruto se paró frente al Kuna Y. Pensé que había muerto, pero, correcto, lo tengo. Kakashi interrumpió, mirando apreciativamente al chico frente a todos, que estaba gruñendo de un lado a otro con los sabuesos ninja, aparentemente en una especie de enfrentamiento primario. Sasuke, lo que voy a decirte está técnicamente clasificado. En realidad, es un secreto a voces que la mayoría de los adultos en el pueblo de la hoja conocen. Su sensei se giró hacia él. Naruto Uzumaki es el Hinchuriki del zorro de nueve colas. E. Después de ser herido de muerte, asumó que su cuerpo estaba buscando cualquier cosa que pudiera encontrar para salvarlo, y terminó absorbiendo parte del chakra del nueve colas. Parece haber absorbido mucho más de lo que debería ser posible. Se suponía que su sello era seguro. ¿Esperarlo? ¿Y por qué dices todo esto delante de nosotros? Zabuza habló, sacando su enorme espada sobre su hombro y mirándolos con sospecha. La identidad del Hinchuriki del zorro de nueve colas podría ser información valiosa para las personas adecuadas. Porque en este momento, ni siquiera sé si Naruto va a sobrevivir a esto. El rostro de Sasuke palideció y su corazón dio un vuelco. Apenas había sido capaz de seguir los últimos minutos entre los dos, yendo y viniendo entre ellos, aparentemente evaluándose y amenazándose mutuamente al mismo tiempo. Pero, espera, ¿por qué no sobreviviría? El chakra del nueve colas o lo que sea, no lo revivió. Kakashi lo miró con una expresión amable, antes de que sus ojos se abrieran y lo jaló hacia atrás. Justo a tiempo, cuando una garra de chakra cortó el espacio que había ocupado previamente, desgarrando el mismo aire con una ola de calor que golpeó la cara de Sasuke un segundo después. Los cuatro esquivaron hacia atrás, apenas logrando evitar algunos ataques más del Naruto de nueve colas. B, Kakashi. Uno de los abuesos ninja, un pequeño perro marrón rojizo, le gritó a su mentor, parándose frente a ellos con su séquito a cuestas. Distraeremos a este tipo, aunque solo nos quedan unos minutos antes de que termine la invocación. Está bien, Pakun, dijo Kakashi al perro, prácticamente cargando a Sasuke hacia atrás mientras huían de la criatura. Gracias por tu ayuda. Eh, no te preocupes, pero será mejor que nos compres algunos de los buenos obsequios después de esto. Todos los perros se abalanzaron a la vez, arrastrando la forma de Naruto al suelo. Solo por un momento, Sasuke temió que destrozaran al chico, pero un segundo después vio que sus dientes ni siquiera estaban penetrando el grueso y maligno chakra que rodeaba su cuerpo. Después de que Kakashi hubo creado cierta distancia, hizo algunas señas con las manos y luego bajó las manos al suelo. Estilo de la tierra. Muro de barro. Una gran barrera, que parecía estar hecha de algo más que el puente en el que se encontraban, apareció frente a ellos, bloqueando uno de los próximos ataques del Hinchuriki. Sasuke y yo, Kakashi lo miró, suspiró y luego continuó. El plan del 9 colas probablemente sería apoderarse completamente del cuerpo de Naruto y luego reconstituirse en él. Su objetivo aquí es que Naruto se pierda, gane sus 9 colas y se convoque por completo al mundo exterior. Ve bueno, entonces que diablos hacemos. No podemos salvarlo. Sasuke era consciente de que su voz sonaba desesperada, incluso suplicante. No le importaba particularmente. Esta era la vida de su amigo en juego, la vida del chico que había dado por él. En este momento, la suya propia no importaba. Daría cualquier cosa, todo, para salvar a su amigo. Para pagar la deuda, Naruto. Kakashi se quedó en silencio durante unos segundos, contemplando algo cuando la pared frente a ellos se sacudió y comenzó a ceder ante el asalto del 9 colas. Un segundo después, los ruidos cesaron de nuevo, reemplazados por los rasguños, arañazos y gruñidos de los ataques del perro. El plan mucho más fácil es eliminar la amenaza frente a nosotros. El 9 colas puede hacer fuerte a Naruto, pero eso es solo fuerza bruta. ¿Lo has visto, verdad Sasuke? Lo había hecho, el chico había tratado de matarlo un par de veces, pero habían sido movimientos instintivos, mal pensados, fácilmente esquivados. Pero, yo, yo sería capaz de matarlo, incluso en esa forma. Sasuke ni siquiera dudó. ¿Cuál es el otro plan? El hombre frente a él simplemente suspiró, aparentemente resignado a su destino, antes de colocar sus manos frente a su sharingan, haciendo una señal modificada de tigre. El hombre cerró los ojos, concentrándose mucho. En los días del período de los estados en guerra, se rumoreaba que un Uchiha de inmenso poder, un hombre conocido como Madara, domó una vez al zorro de 9 colas solo con sus sharingans genjutsu. Kakashi habló con calma, pero había algo en su voz que hizo que los vellos de la nuca de Sasuke se erizarran. Duda. Yo, yo poseo un poderoso tipo de sharingan, conocido como el mangekyou sharingan. Eso envió un escalofrío por la columna vertebral de Sasuke. Había escuchado sobre el mangekyou de su hermano, y que el único método para obtenerlo era matar a su amigo más cercano. No estaba seguro de si tomar o no la palabra de su hermano, pero no tenía nada más con lo que continuar. Oh, ¿entonces vas a lanzar un genjutsu sobre Naruto para sacarlo de esto? Conozco algunos genjutsu, pero el problema es que Madara nunca dejó una guía sobre cómo subvertir la voluntad de Nine Tiles, diablos, incluso todo el asunto de la domesticación es solo una historia. Su sensei no se veía muy bien, sus piernas temblaban levemente y estaba palideciendo. No ayuda que solo haya usado mi mangekyou un puñado de veces, necesitaré mucho tiempo para cargarlo. Eso significa, me ganarías tiempo, peleando contra Naruto. Kakashi lo miró directamente, con ojos duros. No tendrías respaldo real, nadie viniendo a salvarte, solo, contra el hinchuriki del zorro de nueve colas. Decir que el pensamiento asustó a Sasuke habría sido un eufemismo. Estaba aterrorizado y se estremeció físicamente en el lugar, apoyándose en el suelo con su brazo derecho que aún funcionaba en su totalidad. Su brazo izquierdo estaba apagado y entumecido por los repetidos ataques del chico sentado frente a ellos, mirando al suelo en silencio. Él no estaría solo. Todas las cabezas se giraron detrás de ellos, y Sasuke casi gritó mientras miraba el rostro de Sakura, parada allí con una expresión determinada en su rostro, cuna y listo. Sakura. ¿Por qué no estás protegiendo a Tsunami? Kakashi habló, mirando hacia la chica con una sorpresa menor. Lo estaba, y luego aparecieron dos tipos mercenarios que querían secuestrarla. Los saqué y los amarré, se los guía a los aldeanos, pero se fueron para ir y formar una milicia, creo que lo van a intentar y protege el puente. Sakura explicó, exponiendo los eventos de la última hora más o menos. La gran pregunta es qué diablos está pasando aquí. Quiero decir, escuché la parte final sobre él, manjekyou sharingan o lo que sea, pero ¿por qué estamos peleando? Porque no parecen ser esos dos. Ella señaló a Zabuza y Aku, quienes estaban descansando contra el lado opuesto del puente, con el hombre mayor vendando el esternón herido de su estudiante. Sasuke casi quería sentirse mal por eso, pero luego recordó que todo esto era su culpa, y que había estado tratando de matarlos a ambos. No me siento tan mal por eso. Sasuke y Kakashi le dieron a la chica un breve resumen de lo que había sucedido y de su objetivo, tratar de distraer a Naruto mientras su sensei cargaba su manjekyou para usar un genjutsu. Espera, espera, dijo Sakura cuando terminaron, luciendo terriblemente preocupada. ¿Conoces el jutsu para sacarlo de esto? Su sensei les dio una risa estridente y evasiva. Oh Dios mío. Sakura murmuró, arrodillándose en el puente de piedra, respirando con dificultad, los ojos endureciéndose cada segundo. Un momento o dos después, levantó la vista, terriblemente asustada. Vamos a luchar contra esa cosa, hizo un gesto hacia la pared, que, como si fuera una señal, se sacudió terriblemente bajo la tensión del ataque de Naruto. Sobre lo que bien podría ser un cuento de hadas. Es eso o matar a Naruto. Sasuke habló, hablando sin su habitual delicadeza. No entiende que no tenemos opciones aquí. Sakura se mordió el labio, apartando la mirada de él. De hecho, fue difícil sopesar toda tu vida, las vidas de tus amigos y las vidas de todo un pueblo, en lo que era esencialmente una corazonada gigante. Pero por Naruto, Sasuke lo haría. Por favor, Sakura. La chica suspiró, antes de ponerse de pie, mirarlo hacia él y asentir. Bien. Kakashi los miró a los dos con su ojo derecho con lo que solo pudo describir como asombro. Eso o una preocupación intensa, estaba en algún punto intermedio. Yo, el hombre se apagó, aparentemente perdido en lo que podría decirse en tal situación. En cambio, simplemente negó con la cabeza y miró hacia el muro de piedra, como mínimo preparado. Buena suerte a los dos. Ellos asintieron, y un segundo después, la pared salió disparada hacia delante. Se estaba encogiendo mientras lo hacía, parecía perder masa mientras empujaba a la furiosa bestia al otro lado de ellos hacia el final del puente. Lanzó a la criatura desde el final de la sección incompleta, y tanto la tierra fangiosa como la bestia se estrellaron contra las olas de abajo. Un segundo después, el Naruto de una cola saltó de nuevo al puente, con ojos primitivos, llenos de nada más que rabia. Solo había unos pocos metros, quizás 4 o 5, entre Sasuke y Sakura, y Kakashi, Zabuza y Yaku. Algunos de los abuesos ninja que Kakashi había convocado, los que se quedaron al otro lado de la pared para distraer al 9 colas, todavía estaban por allí, aunque parecían estar perdiendo fuerza. Lo siento niños, eso es todo lo que podemos hacer por ustedes. Un par de mis hijos ya fueron desterrados, tengo que ir a ver cómo están. El líder del grupo, Pakun, si recordaba correctamente, habló, con ojos culpables mientras los miraba a los dos. Está bien, gracias por todo. Sasuke respondió, dando a los caninos una sonrisa levil. Los perros estallaron en humo un momento después, todos con la misma expresión de culpa. A Luchiya no le importaba mucho, no había contado con ellos para ganar esta pelea. Demonios, había estado planeando hacerlo solo hasta que apareció Sakura. ¿Cuál es el plan, Sasuke? La chica en cuestión miró hacia él, pero no se atrevió a alejarse de la amenaza frente a ellos, que parecía estar todavía evaluándolos. No te mueras. Sasuke no apartó la mirada de la bestia en el cuerpo de Naruto. Podía sentir algo en la parte posterior de su cráneo, un leve hormigueo allí. Arañaba y picaba, rogando que lo dejaran libre. Bueno, pensó Sasuke, no veo razón para no hacerlo. Su visión se elevó a un estado ridículo, tanto que podía ver los movimientos individuales del cuerpo de Naruto, podía decir que las sacudidas aparentemente asustadizas del niño en realidad eran temblores de dolor. Pudo ver que la mirada agresiva en sus ojos era en realidad agonía, un grito de ayuda. Se sintió enfadado, verdaderamente enfadado, por segunda vez en el día. Entonces, ¿este zorro de nueve colas cree que puede llevarse a mi mejor amigo? Sasuke se enfureció, dibujando uno de sus dos últimos shuriken en su debilitada mano izquierda. ¿Utilizarlo para sus propios medios? Sasuke vio el momento exacto en que la criatura cargó, los movimientos en su tobillo comenzaron a impulsarla hacia adelante. Ya estaba esquivando el ataque antes de que la bestia se diera cuenta de que estaba atacando. No te dejaré. Sakura se quedó un poco atrás, apenas logrando esquivar las garras del monstruo, pero sin darse cuenta le dio un camino despejado hacia Kakashi. Ambos ojos se abrieron como platos, cuando el hombre frente a ellos se convirtió en el objetivo de la ira del nueve colas. Oh, lo habría hecho, si no fuera por el chico enmascarado de antes pateando a Naruto a un lado, poniéndose de pie frente a Kakashi. Aku. El asesino de la niebla gritó. Ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué demonios estás haciendo? Zabuza, señor, respondió el chico, pasando otro golpe por el ancho de un cabello, el chakra en la garra de la bestia se acercó lo suficiente como para dejar un corte en la piel del ninja enmascarado. Pensé que había matado a este chico una vez hoy, y me encontré abrumado por el dolor. Yo, traté de ocultarlo, de enterrarlo como dijiste, pero, el chico esquivó una garra y envió una patada ascendente a la parte inferior de la mandíbula del nueve colas, lanzando a la criatura hacia él y Sakura. Lo siento, señor Zabuza, pero no creo que pueda matarlo de nuevo. El chico enmascarado tembló, e incluso desde donde estaba Sasuke, era obvio que el chico estaba llorando, por mucho que intentara ocultarlo. El demonio de la niebla parecía congelado en el lugar, incapaz de encontrar nada que decir, pero un segundo más tarde, el nueve colas aterrizó de nuevo en el puente y pasó disparado a los dos miembros restantes del equipo 7, disparando hacia Aku. Con toda su furia. Fue interceptado por una gran espada enorme y golpeado por la pura fuerza del golpe. Aku, tú, yo, Zabuza Momochi parecía sin palabras, suspirando un segundo después, antes de balancear su espada sobre su hombro y agacharse para alborotar brevemente el cabello del chico. El hombre se volvió hacia la bestia, ahora entre el equipo 7 y ellos dos, y levantó su espada. Creo que necesitamos tener una larga conversación después de que todo esto termine. Para su sorpresa, el chico se estiró y se quitó la máscara, guardándola dentro de su aori. El chico sonrió un poco triste, incapaz de mirar a los ojos a su amo. Eso suena bien, señor Zabuza. Sasuke pudo ver bien por primera vez la cara del chico, y pudo decir con bastante certeza que no había esperado que fuera tan femenino. Aún así, también había visto al chico apuñalar a su mejor amigo hoy, además de intentar asesinar a un constructor de puentes inocente por dinero, por lo que no era tan tonto como para pensar que eso lo hacía menos intimidante. Tengo alrededor del 40% del camino cargado, dijo Kakashi, mirando a Zabuza y Aku con un poco de temor, antes de descartarlo. Si realmente quieren ayudar, bueno, nos vendría bien. Quiero ayudar es un término fuerte, dijo Zabuza, poniendo los ojos en blanco mientras obligaba a su mano izquierda a levantarse. Sasuke notó que había una gran incisión en ese brazo, probablemente hecha por su sensei. Aún así, logró sacar su mano e instantáneamente, dos copias de Zabuza, hechas de las aguas que rodeaban el puente, cobraron vida. Estoy aquí porque este mocoso me lo pidió, no hay otra razón. Si esta cosa contra la que estamos luchando alguna vez amenaza la vida de Aku, entonces lo mataré sin pensarlo dos veces. El chico en cuestión parecía aturdido, con los ojos muy abiertos mientras miraba al famoso demonio de la niebla. Zabuza, señor. Como dije, hablaremos más tarde, mocoso. Tenemos trabajo que hacer. Los clones del asesino fueron primero, corriendo hacia Naruto de una cola con una velocidad impresionante, usando su impulso para balancear sus espadas con una fuerza aún mayor de lo normal. La bestia tomó las espadas con su cuerpo, se aferró a ellas después de que golpearon y atrajo a los clones hacia él con sus propias espadas. Los cortó un segundo después, para disgusto del asesino. Aún así, el duro Miss no dejó de moverse ni por un segundo, ya que Aku ya había sacado una pequeña colección de espadas heladas, flotando detrás de él en el aire y lanzándolas hacia su oponente. Sasuke dio un paso atrás, dejando que los dos trabajaran en conjunto sin interponerse en su camino. Después de que terminara su ataque, él intercedería por él y por Sakura, y permitiría que los otros dos se calmaran. Después de todo, esta no era una batalla que necesitaban ganar, solo necesitaban sobrevivir a su oponente. Si todavía estaban de pie cuando Kakashi había cargado completamente su Majekyou, entonces saldrían victoriosos. Sin embargo, decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Naruto gruñó ferozmente mientras tomaba los carámbanos espinosos en sus brazos, sin perforar su capa de chakra burbujeante, pero incapaz de avanzar mientras lo lanzaban continuamente. La bestia se agachó un momento después, prácticamente boca abajo en el suelo mientras evitaba las dagas restantes, lanzándose hacia adelante de una manera inhumana. Zabuza dio un paso adelante, pateando a la bestia directamente en la cara, tirándola hacia atrás mientras el demonio de la niebla miraba hacia Sakura y Sasuke, asintiendo hacia ellos. Nuestro turno, entonces. Vamos, Sakura. Estoy aquí. Se deslizó por la piedra fría debajo de él, pateando al desorientado Naruto con su pie izquierdo, usando su mano derecha como pivote para girar en el aire, conectando una segunda patada al costado de la mandíbula del niño. La bestia apretó los dientes, tratando de alcanzar y tomar la pierna de Sasuke, pero fue interrumpida por un shuriken directo a la mano, con una precisión milimétrica, lanzado por Sakura, quien estaba a solo uno o dos metros de distancia. La criatura se giró hacia la fuente de distracción, pero esta vez se encontró con una bola de fuego abrasador en la parte trasera, Sasuke usó aproximadamente la mitad de su chakra restante para ese ataque. Para empezar, no tenía mucho en el tanque, todavía estaba exhausto por haber peleado con Aku antes. Naruto voló hacia atrás, una vez más empujado hacia el borde del puente. Gruñó, evaluándolos, pero sin hacer ningún movimiento. Esto va sorprendentemente bien. Sakura habló, sonriendo a pesar de la situación. ¿Por qué dirías eso? Un segundo después, la bestia frente a ellos cayó al suelo, agarrándose la cabeza. Se retorció y gritó, cuando una protuberancia alrededor de su parte trasera comenzó a crecer hacia afuera. Una segunda cola se unió a la primera. ¿Por qué dirías eso? Sasuke gritó, exasperado. No sé. Su compañero de equipo gritó de vuelta, mirando desesperadamente a Kakashi, quien todavía estaba cargando su jutsu. Sensei, ¿cuánto tiempo más? Estoy alrededor del 60%, dame dos minutos más. Gritó el hombre, logrando de manera impresionante mantener su concentración incluso con los gritos de Sakura. Sasuke no estaba muy seguro de si podrían manejar dos minutos. Por lo que había visto, Naruto no estaba recibiendo ningún daño, tampoco es que realmente estuvieran tratando de infligirlo. Aún así, eso significaba que, aunque podían sacarlo de la pelea por un momento, siempre regresaría. Y ahora, estaba corriendo hacia ellos. Sasuke lanzó su shuriken, pero la bestia simplemente recibió el golpe, ignorándolo y lanzando sus uñas hacia Sakura. Fueron bloqueados por la espada de Zabuza, pero el hombre fue derribado por la fuerza del golpe. Lo cual era malo, porque se habían mantenido incluso en la pelea gracias a la fuerza bruta del asesino, y si él no podía contener al 9 colas, entonces ninguno de ellos podría. Sasuke no mentiría, estaba un poco asustado. No para él, el Sharingan significaba que vio todos los movimientos de Naruto un segundo antes de que el chico comenzara a hacerlos, pero no pudo proteger a Sakura, ni siquiera a las dos personas que peleaban con ellos. En este momento, se estaba manteniendo el equilibrio de los 4 contra los 9 colas, pero sin querer matar al niño, era todo lo que podían hacer para mantener ese equilibrio. Y la bestia delante de ellos no tuvo ningún reparo en matarlos. Sasuke sacó su último shuriken, girándolo en su mano sin rumbo fijo, tratando de distraerse de lo que tenía delante. Realmente no funcionó. La criatura dejó escapar un breve rugido, aturdiendo brevemente a los 4, antes de cargar imprudentemente, apuntando directamente a Zabuza. No pudo conectar el golpe, ya que Aku desvió la mano extendida del 9 colas, lo que provocó que solo golpeara el aire. El asesino no se perdió su ventana, cortando al niño con toda su fuerza en la nuca. Debería haber noqueado al monstruo, pero en cambio, simplemente lo lanzó al suelo. Al aterrizar, la criatura no dudó, simplemente giró en su lugar. Las colas del monstruo barrieron los pies de Sasuke debajo de él, y se dio cuenta con pánico horrorizado de que estaba cayendo, y que el monstruo iba directo hacia él. Era difícil describir lo que le sucedió a continuación. Fue como si, de repente, toda su vida pasara ante sus ojos. Su familia, sus amigos, sus muertes. Todo vino a él. Lo que se quedó con él, en realidad, fue su hermano. Los malditos ojos del hombre volvieron a él en ese momento, brillando no con rabia o pasión, sino con aburrimiento. Necesito matarlo. Era un pensamiento simple, lleno de los sentimientos que su hermano no podía poseer, incapaz de comprender. Se había burlado de Sasuke esa noche, hace tanto tiempo, para acumular su odio, su rencor, y buscarlo cuando sus ojos eran los mismos. Sin embargo, ¿cómo diablos lo mataría ahora? El nueve colas estaba a punto de atravesarle el pecho con sus garras, matándolo antes de que pudiera siquiera pedir ayuda. Otro pensamiento, un único pensamiento extrañamente confiado, le vino a la mente. Quiero vivir. No, eso no estaba del todo bien. Necesito vivir ese pensamiento, sin importar cuán directo, cuán primitivo en naturaleza, hizo que sus ojos respondieran. Les envió una idea. Haz que esta bestia se detenga. Ellos cumplieron. Dolor. Eso fue lo primero que sintió. Un dolor agudo y continuo dentro de su cráneo. La bestia frente a él se detuvo, aparentemente mantenida en su lugar por una fuerza invisible. Vibró levemente, como si estuviera soñando intermitentemente, pero lo que fuera que había en el Sharingan de Sasuke que impedía que se moviera no vaciló. ¿Está dormido? Sin embargo, no disminuyó el dolor y Sasuke cayó de rodillas un segundo después. Sin embargo, no apartó la mirada, no podía permitírselo. Las garras de chakra del 9 colas estaban a solo una pulgada de su rostro. Dolor y una horrible ola cortó el cráneo, y por un momento pensó que la bestia lo había tallado. Su cabeza se sentía como si fuera a colapsar sobre sí misma. Cayó al suelo, completamente agotado, y el 9 colas sobre él se despertó, levantando sus garras una vez más para dar un golpe final. Un segundo después, una enorme cuchilla golpeó el costado del monstruo, lanzándolo a través del puente, donde aterrizó hecho un montón, aullando de rabia. Al diablo, niño, Zabuza lo levantó con un brazo, entregándoselo a quien solo podía suponer que era Sakura. ¿No dijiste que sabías Genjutsu? No, era difícil hablar, se sentía como si su boca estuviera llena hasta el borde con jarabe. No sabía, podría. El asesino le dirigió una mirada extraña, pero pronto fue reemplazada por una mueca de agotamiento cuando el monstruo al final del puente rugió una vez más, y el hombre se puso de pie en toda su altura, sacando su arma frente a él. Sasuke no había visto cuándo, pero el arma se había partido por la mitad. No estaba del todo roto, pero imaginó que no tendría mucho tiempo. Oí, copia ninja, gritó Zabuza. ¿Cuánto tiempo más? Estoy casi listo. Kakashi gritó de vuelta, con la cabeza baja, pero con una expresión determinada en sus rasgos. Necesito alrededor de 30 segundos más. El demonio siseó, pero obedeció, cargando hacia adelante. Pasar a la ofensiva era probablemente la forma más fácil de mantener a la bestia alejada de Kakashi, pero Sasuke podía ver al menos un problema con ese plan. Es decir, que la bestia frente a ellos había ganado otra cola. Parecía que también era más rápido, ya que pasó como una flecha por delante de Zabuza, corriendo directamente hacia Aku. El usuario de hielo se estremeció, pero logró levantar los brazos frente a él a tiempo para bloquear el golpe. Sin embargo, no lo ayudó mucho con el aterrizaje, ya que patinó hasta detenerse a unos pocos metros de distancia, después de haber sido lanzado a través del puente. No parecía estar levantándose, pero ciertamente estaba vivo, si el gemido de dolor era algo por lo que pasar. Zabuza groñó y sacó un kunai de su bolsa, se abalanzó sobre la bestia por detrás y la derribó. Se las arregló para hacer un pequeño corte en la espalda de Naruto, incluso a través del chakra, aunque cuando sacó su mano izquierda, la encontró extrañamente marcada, casi como si hubiera sido quemada. Necesito 15 segundos más. Gritó Kakashi, poniéndose de pie por primera vez en minutos, preparándose para lanzar su jutsu. No era mucho, pero le devolvió algo de vida a las facciones de Sasuke. Podía sentir a Sakura, que todavía lo sostenía en sus brazos, despertarse también. Ambos se levantaron, apresurándose a unirse a la pelea. Hasta que las piernas de Sasuke se agotaron, eso fue. Sasuke. Su compañero de equipo gritó detrás de él, sonando terriblemente preocupado. Ayúdalos, estaré bien. No estaría bien que ella se preocupara por él ahora, no cuando estaban tan cerca. Sakura obedeció, corriendo hacia el cuerpo a cuerpo frente a los dos, conectando su kuma y con una de las colas oscilantes del chico, apenas logrando agacharse debajo de sus garas. 5 segundos. Sasuke lo observó todo con morbosa fascinación. En cualquier momento, cualquiera de esos tres peleando con Naruto podría ser asesinado. Un solo golpe en un área vital podría matarlos. Esto fue así de intenso de una batalla. 4. El nueve colas cargó contra el cuerpo inmóvil de Aku, pero fue interceptado por el cuchillo de Zabuza. El golpe fue suficiente para romper la hoja en dos, enviando la segunda pieza volando por el borde del puente. 3. Sakura juntó las manos, murmurando algo, antes de bajarlas al suelo y gritar estilo terrestre. Pared de barro. Ya sea que lo haya aprendido de la técnica de Kakashi antes, o que lo haya sabido de antemano, no se puede negar que Sakura había elegido el momento perfecto para usar su jutsu. Era más pequeño que el de Kakashi, y un poco menos empacado, pero aún así recibió un golpe potencialmente peligroso para el demonio de la niebla, rompiéndose al entrar en contacto con las garras del nueve colas. 2. El zorro de nueve colas, a pesar de algún instinto extraño, o tal vez inteligencia real, pareció darse cuenta de lo que estaban tratando de hacer, sellarlo y cargó contra Kakashi. Esquivó un golpe de Zabuza, golpeó debajo de otro de Sakura, e incluso rompió sin esfuerzo la pared de tierra que la chica engenderó frente a ella. 1. Ah, ahí está ese sentimiento otra vez. El rostro de Naruto sonrió, sabiendo que había ganado, las garras estaban preparadas para arrancarle la cabeza a su mentor. Fuera de su propio mentor. Su mano se detuvo a una pulgada de la cara del hombre. Dolor dolía un poco, pero eso no lo detendría ahora. Podía sujetar a la bestia, lo sabía. Lo había hecho antes. No tuvo que manejarlo por mucho tiempo, solo un segundo. Solo un segundo. Manje Kyou Sharingan. Kakashi gritó, el ojo izquierdo finalmente se reveló. Estaba inyectado en sangre, y el diseño del ojo había cambiado, ahora era un patrón aremolinado que recordaba a un molino de viento. Fue como si todo el ruido en el área muriera por un momento. Todos ellos, incluso los dos de la niebla, se sentaron en silencio, esperando a ver si había salido su as en la manga. Un segundo después, el zorro de nueve colas dejó escapar un aullido penetrante y los golpeó a todos. Arañaba el puente debajo de él, esculpiendo pedazos gigantes de concreto sólido como si estuviera hecho de mantequilla. Una cola a la izquierda, luego dos. Finalmente, la tercera cola desapareció, y cuando la bestia soltó un último grito, se quedó inmóvil, con la boca aún abierta hacia el cielo, atrapada en un grito perpetuo. Sasuke quería colapsar. Honestamente, probablemente necesitaba colapsar, pero eso podía esperar. En este momento, necesitaba saber si el chico frente a él, su mejor amigo, estaba bien. El cuerpo del chico cayó al suelo, completamente inerte. Kakashi fue el primero en llegar a él, estando a solo un metro de él en el momento de su colapso. Acunó a Naruto en sus brazos, levantando la cabeza. Sasuke notó que el ojo izquierdo del hombre estaba goteando sangre, corriendo por su rostro donde goteaba sobre el rostro del rubio debajo de él. Sasuke se sintió aterrorizado de preguntar, pero tampoco pudo evitarlo. Es él. Kakashi lo miró y luego, para el inmenso alivio de Sasuke, le dedicó una sonrisa fácil. Está vivo. Sasuke hizo un pequeño ruido de reconocimiento. Miró a todos a su alrededor, caminando hacia ellos en diversos estados de agotamiento, y asintió para sí mismo. Sus piernas te dieron un segundo después. Barra, Barra Sakura sintió una extraña sensación de soledad mientras miraba a sus dos compañeros de equipo desmayados uno al lado del otro. Por supuesto, no se sentía sola porque se habían desmayado, sino más por lo que había sucedido hoy. Ambos habían dado todo lo que tenían. Habían dado sangre, sudor y lágrimas, ¿y qué había hecho ella? Sentada alrededor de una casa, Sakura se quejó mentalmente, girando ociosamente un cuna y en un dedo. Capturando algunos mohoks al azar. Oh, claro, había podido sacar su nuevo jutsu, la pared de barro, que Kakashi le había enseñado mientras esperaban en el puente. Resultó que su lanzamiento principal era de tipo terrestre, por lo que decidió mostrarle uno de sus favoritos. Ella lo apreció, sinceramente, y aparentemente se dedicó a aprender nuevos jutsu bastante bien. Se sentía como un elogio vacío, aunque tal vez no lo fuera. ¿Qué había importado todo? Cuando apareció el clon de Naruto, ambos acordaron que Sasuke era mejor para respaldar al niño, por lo que Sakura esperó detrás. Detrás de ellos, como siempre. No importaba que ella hubiera protegido exitosamente a esos dos en la casa. No importaba que tal vez sus esfuerzos llevarían a la reconstrucción del puente. Nada de eso importaba. Bueno, tal vez lo hizo, pero no para ella. Mientras rechinaba los dientes, pensando en esto y aquello, casi se perdió el sonido de alguien aclarándose la garganta frente a ella. Miró hacia arriba y se sorprendió al ver al ninja helado con el que acababan de pelear. Hola. El chico habló, sonriéndole un poco tristemente mientras se sentaba, con las piernas cruzadas, en el puente. Es, Sakura luchó por pensar en el nombre. Lo había escuchado una vez mientras estaba estresada por Naruto, pero pensó que podía recordar algo que sonaba vagamente correcto. Aku, ¿verdad? Por cierto. La sonrisa del chico se volvió un poco más genuina, antes de mirar hacia el suelo, dibujando un pequeño diseño en los escombros con su dedo. Yo, realmente no sé cómo decir esto, me parece que casi siempre es más fácil salir con eso. Sakura habló, sin mirarlo a él, sino a los dos Honin que estaban lejos, hablando en voz baja entre ellos. Resultó que trabajar juntos para no morir hizo amigos de las personas más raras. Kakashi estaba tratando de razonar con Zabuza acerca de abandonar su trabajo actual y el de Aku. Parecía estar yendo, bueno. Oh, bien entonces. El chico frente a ella cuadró los hombros y se levantó en toda su altura. Se inclinó profundamente, la parte delantera de su ahorí bien podría haber tocado el suelo. Lamento haber estado a punto de matar a tu compañero de equipo. Vaya. En realidad no esperaba eso. Un, gracias. El niño se movió torpemente por un momento o dos, jugueteó una vez con su túnica y luego caminó para pararse junto a su maestro. El sonido de pasos que marchaban llamó la atención de Sakura, y se volvió hacia la fuente del ruido con una expresión curiosa. Vio a cuarenta o cincuenta hombres, todos armados con espadas o armas similares, subiendo por el puente, riendo y burlándose. Se detuvieron a cierta distancia de su grupo, aunque cada uno de ellos ya había sacado un arma, algunos un poco más sutilmente que otros. Kakashi tenía un shuriken en el dorso de su mano izquierda, escondido de su mano. Detrás de su pierna. Zabuza simplemente había elegido colocar su espada rota sobre su hombro, sosteniéndola siniestramente. Sakura vio a más de unos pocos hombres en la multitud moverse nerviosamente, aunque todo cambió cuando una voz estridente sonó sobre ellos. Bien bien bien. Un hombre pequeño, de apenas un metro de altura, se paró frente a la banda ruidosa, sonriendo para sí mismo como si fuera el beneficiario de algún plan lucrativo, que probablemente lo era. ¿Qué tenemos aquí? ¿Enemigos confraternizando entre sí? ¿Gente bajo mi nómina, traicionándome activamente? Rato miró hacia sus hombres, riendo. Todos ellos hicieron lo mismo, aunque no fue difícil notar que la mitad de ellos tuvo que fingir. Ya sabes, la última persona que hizo eso está actualmente atada a una roca, a una milla de profundidad en el océano. Si era posible, Sakura pensó que la sonrisa del hombre se volvió aún más atroz. Golpeó su bastón contra el puente de cemento, el sonido resonó en el agua. Hombres, habló con estridencia, apuntando su bastón frente a él. Matarlos a todos. La banda gritó, pero antes de que pudieran siquiera hacer un movimiento, una daga helada atravesó directamente el hombro de uno de los mercenarios que estaban al frente. El hombre gritó mientras caía, aterrizando en el suelo en un montón. Viviría, pero estaba fuera de combate. Aku mismo parecía imperturbable, invocando más dagas detrás de él. Este es el último de mi chakra, señor Zabuza. El chico habló lo suficientemente bajo como para que la multitud no pudiera escucharlo, luciendo extrañamente confiado a pesar de su situación. Está bien. Gracias, mocoso. El asesino puso su mano izquierda frente a él, e incluso si estaba gravemente quemada por el chakra de nueve colas, aún podía formar los signos de estilo de agua. Jutsu de clon de agua. Unos cuantos Zabuza más, tal vez seis o siete, surgieron junto al hombre, cada uno balanceando sus espadas a su alrededor en un arco, y luego estrellándolos contra el puente debajo de ellos. Incluso con solo la mitad de una cuchilla, el concreto se agrietó bajo el golpe. Los hombres frente a ellos estaban retrocediendo ahora, activamente asustados de perseguir sus objetivos. El sensei de Sakura también parecía querer unirse, y el hombre levantó la mano en el signo Shadow Clone Jutsu registrado por Naruto, pero vaciló. Podía ver la tensión en el rostro del hombre y se dio cuenta con un sobresalto de que acababa de usar un Sharingan más poderoso, apenas unos días después de haberse recuperado de usar la versión menos poderosa. Apenas tenía que estar de pie, muy probablemente sabiendo que si se caía, los hombres cargarían. Sakura no tragó nada en absoluto, tratando de mantener la calma. Puso su mejor rostro valiente y tomó una postura lista para la batalla, sacando su último cuna y de su mochila mientras fingía estar preparada. Los hombres parecían estar casi completamente acobardados ahora, mirando hacia atrás y viendo si no podían escapar. ¿Qué diablos estás haciendo? Su jefe, Gato, gritó un segundo después, sus ojos recorriendo al grupo de hombres. Sacó su bastón y golpeó al hombre en el suelo, que había sido apuñalado por el proyectil helado de Acuantes. Levantarse, levantarse. El hombre en cuestión logró ponerse de pie, pero solo lo hizo para dar un paso atrás, ignorando por completo al hombre enojado frente a él, y en su lugar centrándose en los cuatro ninjas presumiblemente listos para la batalla frente a él. Tengo que admitirlo, pensó Sakura, sonriendo con más confianza de la que realmente sentía. Todo este asunto del farol no es un mal plan. Sin embargo, necesitaban un último empujón, todos podían verlo. Los hombres estaban nerviosos, pero parecían estar todavía lidiando con la idea de perder sus cheques de pago en el futuro previsible. Afortunadamente, parecía que Zabuza les daría toda la motivación que necesitaban. Sus clones desenvainaron sus espadas y, con más fuerza de la que Sakura jamás había visto, lanzaron sus espadas hacia la multitud. Se separaron como un río, gritando desesperadamente mientras esquivaban por poco las cuchillas giratorias, que cortaron profundamente el concreto donde aterrizaron, y eventualmente se derritieron nuevamente en el agua que eran. Sakura imaginó que, si los hubieran visto convertirse en agua, estas personas no habrían tenido tanto miedo. Desafortunadamente para ellos, sin embargo, en realidad no miraban mucho detrás de ellos, debido a que huían con el rabo entre las piernas. Sin embargo, se detuvieron de nuevo cuando una flecha impactó en el suelo justo delante de ellos. Era un arquero pequeño, apenas más bajo que gato, y empuñaba una ballesta demasiado grande para él, pero Inari se las arregló para hacer una figura mala. Probablemente ayudó que tuviera un buen centenar de personas detrás de él, todos armados con lo que Sakura imaginó que era lo que pudieran encontrar. Vio cuchillos de cocina, sartenes e incluso una mujer particularmente entusiasta con un cucharón de sopa. ¿Qué demonios? Uno de los mercenarios de gato gritó, dio un paso atrás y chocó contra otro hombre igualmente asustado. Ha atrapado por todos lados. ¿Qué hacemos? El puente. Salta del puente. ¿Sí? El primero en irse fue un espadachín, luego un hombre empuñando una aguja. El resto hizo lo mismo, saltando del puente en diversos estados de pánico. Zabuza, sin embargo, se lanzó hacia adelante, aparentemente insatisfecho con cómo habían terminado las cosas. Corrió hacia la multitud, y Sakura escuchó un débil grito antes de emerger, cargando a un pequeño hombre de negocios sobre su hombro, luciendo terriblemente complacido consigo mismo. Bueno, hola, gato. El asesino habló, y Sakura podía decir incluso con las vendas que cubrían su rostro que estaba sonriendo maliciosamente. De hecho, tengo una pregunta para ti. Mis oídos se dañaron durante mi pelea anterior, así que no pude entender lo que dijiste, el hombre en cuestión palideció, su rostro se volvió más blanco que las nubes sobre ellos, buscando por todo el mundo un cadáver. Sakura temía que pronto se convirtiera en uno. ¿Te importaría repetírmelo? Rato dejó escapar un pequeño chillido y luego se desmayó en los brazos del hombre. El demonio de la niebla resopló, tomó al hombre por la nuca y lo levantó, una vez más sosteniéndolo detrás de su hombro. Giró su espada y la colocó sobre su espalda también. Todavía cabía en la funda que había hecho para él, la hoja crujió debajo de donde se conectó con ella. Bueno, dijo Zabuza, que parecía estar de mejor humor que antes. Metió la mano en el bolsillo trasero del hombre y sacó una billetera que parecía a punto de estallar. Diría que funcionó sorprendentemente bien. A pesar de todo lo que había sucedido, Sakura se encontró riéndose levemente en su mano y luego riéndose un segundo después. Se rió durante mucho, mucho tiempo, incluso cuando escuchó a su maestro soltar una pequeña risita también, antes de mirar a los dos que habían trabajado con ellos hoy, con los ojos endurecidos. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Kakashi habló, antes de suspirar un segundo después, guardando el shuriken que había estado sosteniendo todo este tiempo. HMPH. El mismo Zabuza soltó una pequeña risa, aunque fue silenciada. Sabemos sobre ese chico, y el secreto que lleva. El demonio de la niebla los miró a ambos, mirando por primera vez desde que Sakura conoció al hombre como si se mereciera ese apodo. No puedes dejarnos ir. No, dijo Kakashi, mirando hacia el suelo, poniendo su mano derecha en su bolsillo. No puedo. Hubo un silencio, y por un breve momento, Sakura pensó que estaban a punto de pelear contra estos dos nuevamente, en el estado en que se encontraban. Incluso ella sabía que no ganarían eso. Para su alivio, Kakashi miró hacia arriba, sonriendo de una manera que se podía ver incluso debajo de su máscara. Entonces, me gustaría invitarlos a ustedes dos a venir a Leazvillaje. ¿Qué? Un segundo de mirar a todos, quienes la miraban fijamente, hizo que Sakura se diera cuenta de que había sido ella quien había gritado eso. Ella se retorció un poco bajo el escrutinio, pero aún así no pudo ocultar su sorpresa. Así. No puedo evitar estar de acuerdo con la chica, dijo Zabuza, con expresión un poco curiosa. No puedo evitar pensar que sería demasiado fácil para nosotros matarlos a ustedes cuatro y terminar con todo esto. Además, también ganaría un centavo con su entrada en el libro de Bingo. Fue el turno de Kakashi de reír esta vez, mientras miraba hacia el estudiante del hombre, quien parecía palidecer un poco ante la idea de matar a sus nuevos amigos. No creo que lo harías. ¿Qué? El asesino habló, sorprendido por la idea de que Kakashi lo pensaría incapaz de asesinar. Dije que no creo que lo harías, o al menos, no creo que tu estudiante te dejaría. Zabuza miró a su protegido, que no podía mirar al hombre a los ojos. ¿Y qué te hace pensar que este mocoso toma las decisiones? Él hace lo que digo. Kakashi resopló. A mí no me lo parece. ¿Qué? El demonio de la niebla sonaba como un disco rayado, pero incluso Sakura podía ver que las palabras de su maestra estaban teniendo efecto en el hombre. ¿Está, sonrojado? Creo que te gusta ese chico un poco más de lo que aparentas, y creo que sabes que él piensa mucho en ti. Kakashi habló, apoyándose en la barandilla del puente. Parecía una posición casual, una muestra de confianza, pero Sakura podía ver la verdad, que el hombre ya no podía mantenerse de pie en su condición. Solo estoy pensando que, tal vez la vida en un pueblo sería mucho más fácil que la de un mercenario. Zabuza parpadeó, pensó en todo lo que estaba pasando y luego volvió a parpadear. Hizo un pequeño ruido, que a Sakura le pareció el comienzo de una réplica, pero murió antes de que pudiera salir de la boca del hombre. Para agregar a eso, la unidad de rastreo de Mist no te perseguirá si ingresas a Leaz Villaje, nuestro cuerpo de barrera es uno de los más fuertes del mundo. Tampoco tendrías que preocuparte por el dinero, poder hacerlo de misiones y cosas por el estilo. Kakashi, tú, el asesino parecía atrapado entre la ira y la contemplación. Estaba cambiando rápidamente el foco de su mirada, de su alumna a su sensei, incluso mirándola una o dos veces. Y creo que tu hijo apreciaría no tener que matar a sus nuevos amigos, ¿verdad? Le hizo un gesto al chico para que hablara, aunque si esperaba sacarle una palabra, claramente estaba equivocado. El usuario de hielo se cayó por completo, su hecho palideciendo. Zabuza miró a su estudiante, pareciendo estar pensando en medio millón de cosas. Levantó la mano, casi queriendo colocar su mano sobre el hombro del chico, pero decidió no hacerlo en el último momento. Aku, ¿qué quieres hacer? El usuario de hielo miró a su maestro, desconcertado por la pregunta. Si Sakura tuviera que adivinar, diría que el chico normalmente no tenía agencia en estas cosas. Zabuza, señor. El hombre simplemente asintió hacia su alumno, pero no habló mientras el chico miraba hacia el suelo, sus ojos eran un complicado lío de sentimientos. Yo, Aku habló en voz baja, frotándose las manos con nerviosismo, antes de, con una respiración profunda, se armó de valor. No quiero lastimar a esta gente. El demonio de la niebla miró a su alumno, aparentemente indiferente a la decisión del chico. Un segundo después, llevó su mano a la cabeza del chico y le revolvió el cabello ligeramente. Está bien, supongo que eso es lo que haremos, entonces. Zabuza se volvió hacia Kakashi, suspiró profundamente y luego sonrió con cansancio. Bueno, lo escuchaste. Supongo que esto nos hace, Kakashi cayó de costado, desplomándose en el suelo, y de alguna manera logrando aterrizar justo al lado de Sasuke y Naruto, los tres se desmayaron por el esfuerzo. Un, el asesino parecía confundido, al igual que Aku. Parecían un poco preocupados también, y Sakura sintió que era justo. Sin embargo, esta no era la primera vez que veía que esto sucedía. Demonios, era la tercera vez esta semana. Aún así, mientras miraba a sus compañeros de equipo en estado de coma, se dio cuenta con un gemido de dolor que alguien tenía que llevarlos de regreso al lugar de Tazuna. Au, dijo Sakura, cayendo de rodillas y masajeándose la cara con las manos. ¿Por qué yo? Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.